hola bienvenidos a otro solante tips y en este caso les voy a explicar qué es un maquillaje ahumado un maquillaje ahumado es un tipo de maquillaje muy característico que consiste en pigmentar muy bien el párpado móvil preferiblemente primero con lápiz y sin olvidar colocarle la base en tus paros para que el color se ature muy bien además te colocas con el color de tu preferencia la sombra de tu elección primero si es negro primero con lápiz y después con base negra de manera bien pimentada y sin olvidarte de mojar bien el pincel con el sellante también sombreas la cuenca con color escogido cuando completas el look final no te olvides de donde omar la parte de abajo o baja de tu ojo específicamente las pestañitas entonces esa sería la explicación de un maquillaje ahumado espero que les haya gustado antes de darle tips y nos vemos en la próxima bye bye